esta es la plaza de calle febrero 3 de 2003 parece que hay servicio en la iglesia porque hoy hay cánticos yo tomé vídeo en una ocasión de esto aquí pero necesito tener un vídeo de la plaza en sí esta es la osamenta réplica de la osamenta de niños y familias buenos días buenos días buenos días gracias gracias puede apreciar bien la la réplica de los esqueletos es la iglesia que está en un servicio ahora mismo para la consagración del rey y el digno corazón de jesús el mes pasado el mes pasado el mes pasado el mes pasado dos los 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 cielos esto dice los fundadores de nuestra ciudad hay mucho que leer aquí lo voy a pasar rápidamente después uno le da pausa y lo ve si quiere leerlo y lo ve en este espacio sagrado descansan los restos de nuestros hermanos y hermanas fundadores de nuestro amado Callei rescatarlos del olvido ha sido un honor y privilegio vivirán en el recuerdo de todos los que habitamos en la ciudad que ellos fundaron como homenaje póstumo dejamos grabados los nombres de aquellos que fueron sepultados entre los años 1730 y 1814 en las inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción según consta en los registros de la Iglesia Católica honorables Orlando Ortiz Páquez alcalde 19 de noviembre 2021 21 o sagrado corazón tu es suerte 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 A través de este video Sentirse como si estuvieran aquí Ese es el propósito Especialmente para los que están en la diáspora Gracias por ver el video No Vamos a ver qué significado tiene Jamón frade que se llama esta plaza Está Esta figura Representando al jíbaro Con un casino de guineos Me parece más a guineos Como le llamamos a algunos Guineos malangos Y aquí está el pintor Pintándolo Interesante Un picaflor haciendo de la suya Con una flor ahí Bueno yo creo que todo Eso es todo por ahora En esta plaza Espero que lo disfruten Estoy grabando desde la plaza de Salinas Salinas A ver qué veo por aquí Siempre hay gente Buenos días Tengo el alcalde Al día De frente Que será aquello Como globos Allí Na plaza pequeña ¿Tú? 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 Sí ¿Cómo está? ¿Tú? Si ¿Tú Voy a hacer una zona de la iglesia, de frente, la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate. Que viva la Navidad, todavía tienen algunos adornos de la Navidad. Una estructura que se está cayendo, se está cayendo en pedazos, no sé si la quieren conservar. Son dos estructuras, pero una está bien deteriorada. Sonido de la Navidad 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 Está abierto Sonido de la Navidad 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 La Cámara de la Cámara Buenas tardes 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 que casi nunca falla en los sitios turísticos y espero que ese perro no se enoje conmigo no, 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 no ¿Ya? ¿Qué es esto acá? Aquí tenemos la alcaldía. La alcaldía se ve sencilla. Pues, fue un videíto corto, pero no deja de ser interesante. Hice una parada aquí en la plaza de recreo de Juana Díaz, para grabar porque no tengo esta, esta plaza. Así que, la alcaldía se ve en la plaza de Juana Díaz, que es donde se ve que se ve en la plaza de Juana Díaz, que es la plaza de Juana Díaz. ¿Qué pasa? Tengo la alcaldía aquí, la mano derecha. Esto lo hicieron como algerés porque uno lo puede leer a la salida, pero al entrar no se lee yo amo a Juana Díaz. Está linda la plaza, la veo como algo distinta. Pinta. 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 En el fondo, allá la parroquia y el monumento a los tres santos reyes. Muchos asientos Muchos Para descansar Pero Muy poca gente Usándolo Eso puede ser positivo Porque hay poca gente Que no trabaja La mayoría Están ocupados Y esta fuente Si estuviera Activa Podría ser que se viera mejor Pero está bien así Me gusta Me gusta la plaza Vamos acercando un poco más Para la iglesia Parroquia San Ramón No Nato San Ramón No Nato Fundada en el 1798 Vamos a tomar esto de cerca Esta información Edificio Edificio construido entre los años 1807 y 1875 Una estructura de estilo neoclásico En su interior puede observarse una cúpula Sobre el presbiterio y las columnas presitales del templo Construidas en ladrillos Principalmente del templo Construidas en ladrillos Bueno No creo que se puede entrar ahí Una toma aquí De En general Un de En general . Lo 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 Aquí había como otra fuente Pero no está en función Bueno, estoy conforme con lo que he tomado Con lo que he tomado como video aquí en esta plaza Estoy grabando desde la plaza de Ponce Desde la plaza de recreo de Ponce No sé si en Ponce existe otra plaza de recreo Pero para mí que esta es la única Estamos viendo la fuente Mira, mira Mira, mira Le dio con la guagua Mira, mira, mira Mira, mira Gracias por ver el video Linda Fuentes Va a grabar la iglesia Desde por el frente A ver si puedo grabar la iglesia desde lejito A ver si puedo grabar la iglesia desde lejito A ver si puedo grabar la iglesia desde la plaza de Atenas A ver si puedo grabar la iglesia desde la plaza de Atenas A ver si puedo grabar la iglesia desde la plaza de Atenas Las palomas siempre haciendo de las suyas Mira que bella esta fuente Con este calor uno ve ahí debajo Tremendo Mira el tuve Moritva Hola 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 Al lado está fuerte porque le caen goteritas. La plaza es grande, aquí estamos ahora en el parque de bombas, otra atracción de ponte. El hotel media lo voy a tomar aquí porque se me iba a quedar. El hotel media lo voy a tomar. 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 Hoy es viernes 2, 3 de febrero del 2023. Feliz año nuevo. Gracias. Gracias. Ok, bien. Una señora ahí, chévere, y un señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video